Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un éxito de hombres de Dios, que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego. Y a los que nos siguen a través de internet, pues muchísimas gracias. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad coinonía, perteneciente a esta parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos aquí en la ciudad de Tijuana, la frontera más visitada del mundo. Les agradecemos a ustedes, les agradecemos a Dios el permitirnos estar aquí. Vamos a hablar de este tema, asimilar los valores del buen camino, asimilar, asemejar los valores del buen camino. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, verso 23. Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Juan 14, 23. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Jesucristo se definió como camino que lleva a la verdadera felicidad. Asimilar los valores del buen camino. Asimilar los valores del buen camino, tema de hoy, en tu programa Hombres de Fe. ¿Por qué asimilar los valores? Pero no, no, no antivalores, no, valores del buen camino. ¿Cuáles son los valores que nos enseñan a alcanzar esta felicidad? ¿Cuáles son los valores que nos enseñan a alcanzar esta felicidad tan necesaria para la vida del hombre? El primer valor es la verdad. Jesucristo vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. Tan importante es la verdad que el Hijo del Hombre vino a apoyarla. A la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Jesucristo no quiso responder por no ser el momento de dar una catedra fisófica. La verdad es la afirmación que coincide con la realidad. Lo contrario a la verdad es la mentira, el engaño, la traición, lo opuesto a la realidad de los objetos y acontecimientos. Es un valor de inestimable importancia. Amar la verdad es estar en sintonía con la justicia y el amor. Por eso la verdad edifica la vida de los hombres. Lo contrario la destruye. Amar la verdad es amar la vida. Es vivir con alegría porque la verdad nos hace libres. Juan 8, 32. Nos libra de complejos. Nos hace caminar con la frente en alto. Nos da la victoria final. Entonces, esto de la verdad es un valor. La pregunta para ti y para mí, para ustedes, queridos radioescuchas, para nosotros. Nuestra vida camina por la verdad. ¿Estamos viviendo la bandera de la verdad? ¿Caminamos con la frente en alto? O tomamos la actitud que toman estas, las avestruces, ¿no? Para nos escondemos la cabeza, metemos la cabeza abajo de la ala para no ver la realidad. Y decimos que me importa, me da igual, no es mi problema, que se amuele, es culpa de él. ¿Yo por qué lo voy a apoyar en la verdad? No, la verdad, mire, hay algo que a veces no entendemos o no razonamos por falta de valores. Y estamos hablando de asimil los valores del buen camino. Hasta han escuchado este anuncio en la televisión. ¿Tienes el valor o te vale? Y la pregunta, ¿tienes el valor hoy para decir la verdad o te vale? ¿Tienes el valor para caminar en la verdad o te da igual? ¿Tienes el valor para hablar en donde sea necesario, cuando sea necesario, cuando hay que decir la verdad o te vale? Acuérdense que el que calla, otorga. Si yo me quedo callado ante algún acontecimiento que hay que decir la verdad, entonces quiere decir que yo estoy de acuerdo con esta mentira. Como por ejemplo, vamos, estamos aquí casi tiempo de, no me gusta hablar de política, ¿verdad? Pero bueno, estamos en tiempo de votaciones. Todos los partidos, yo no estoy en contra de ningún partido, pero sí en la forma de compartir su propaganda. Ok, todos los partidos te hablan y te dicen y quieren tener la razón, la solución a los problemas que enfrentamos en la sociedad. Es cierto esto, es cierto, veamos, ok, echemos un vistazo a nuestros gobernantes, echemos un vistazo a nuestros gobernantes, ¿quiénes de nuestros gobernantes dicen la verdad? Infinidad, nos bombardean con un montón de palabras, pero ¿hay verdad en ellos? Aquí lo que cuentan son los hechos, aquí lo que cuenta es la realidad con la que se resuelven los problemas y las dificultades de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra colonia, de nuestra delegación. Esa es la verdad, la mentira es mentira y una vida, una vida maquillada, el maquillaje, tarde que temprano se va a caer. Quien vive la mentira, quien vive una persona basada en la mentira, pues de veras que solamente es algo fantasioso, porque la verdad, no, de veras, aunque sea pequeña, siempre va a ser verdad, ¿no? Y dice esta frase, tres cosas que no podemos esconder, el sol, la luna y la verdad. Y la verdad, aunque sea pequeña, siempre va a ser verdad. Es un valor, el primer valor es la verdad. Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad. Entonces nosotros debemos de conocer esta verdad y asimir este valor, que nos ayuda a encauzar nuestra vida por el buen camino. Bueno, hay personas que les encanta mentir, hay personas que son, que de veras, que les encanta levantar falsos, inventar cosas, presumir y decir tantas cosas, pero estos son antivalores, antivalores. Cuando hablamos de que todos los candidatos, no estoy diciendo que todos los candidatos son malos. ¿Estamos de acuerdo? Hay candidatos muy buenos, hay que ver sus valores, hay que ver su ética, hay que ver su moral, para que de esta manera, teniendo un candidato con valores, con ética y con moral, no va a mal invertir los ingresos, nuestros impuestos, no van a estar mal invertidos, porque tiene valores, valores la verdad, de esto estamos hablando, tiene valores, tiene ética y tiene moral. ¿Cuántos escándalos en la política? De veras que cuando se trata de atacar a la iglesia, y le tiran con todo, no, que los padres, pero dice, de veras que donde quiera, dice esta frase mexicana, donde quiera se cuecen habas. Esta frase, donde quiera se cuecen habas. Entonces, pero aquí estamos hablando de formarnos, asimilar los valores del buen camino, estamos hablando de este valor que es la verdad. Entonces, ¿quién dice la verdad en estos tiempos? Tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, que se definió como camino que lleva a la verdad. Entonces, si la persona, su vida está empapada de la palabra de Dios, si esta persona está empapada por el Evangelio, va a caminar en la verdad. No caigamos en este tipo de fantasía, que sí es la verdad, que yo les prometo, y que les prometo, y quedan en puras promesas, en puras promesas, y puras promesas. Nosotros, como cristianos católicos bautizados en nuestra iglesia, estamos llamados a tomar este valor, este valor, asimilar los valores del buen camino, este valor de la verdad, Jesucristo, nuestro Señor, se definió como camino que lleva a la verdad. Jesucristo se define como la verdadera felicidad. Jesucristo es el que nos enseña la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. Es un valor, es un valor la verdad. Aprendamos de esto. Ya no caigamos más en el chantaje, en la mentira, en el levantar falsos, en seguirle el rollo, como dicen los jóvenes, seguirle la cura a otros. Pues, ¿a dónde vamos? Nuestro mundo, nuestra sociedad engañada tras mentira, el novio con tal de tener sexo con la muchacha, te prometo que me caso contigo, y nomás puras mentiras. Hay que sembrar este valor en la familia, hay que decir la verdad. Aunque cuesta, claro, cuesta, y hay que denunciar la verdad. Pero no tenemos miedo a las represalias. Bueno, estamos en tiempos de Pentecostés. Quiero pensar que el Espíritu Santo lo tenemos avivado. Pues que se nos note, que se nos note en el momento que el Espíritu Santo nos dé el valor de denunciar la mentira con la verdad. No es cierto, cállate, eres mentirosa, eres un mentiroso. No es cierto lo que tú estás diciendo. No es cierto, mira, pasó esto, pasó esto, aquello, aquello. No importa, aunque vengan las represalias. Yo sigo un Dios bueno, un Dios de poder, un Dios que me cuida, un Dios que lucha por mí, un Dios que está ahí para salvarme. Creo en Él, confío en Él, soy un hombre, una mujer de fe. Esta es la verdad de la situación, esto está pasando. Ah, esto es un valor, tienes el valor o te vale. Tienes el valor o te vale. Asimilar los valores del buen camino. La verdad es un valor. ¿Cuánto vamos a trabajar en ello? Mucho, lo que tengamos que hacer. Pero trabajemos en este valor que es la verdad. No le cambien, vamos a un corte. Después de esta pausa, regresamos. ¡Ahora está la gente que la va al Señor! Con las palmas del mundo, ¡manos arriba! ¡Cómo dicen! ¡Oh! 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 ¡He! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Z! ¡Gracias por ver el video! 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 Después, ahí me enseñaron la verdad, después estuve un año en renovación, la renovación carismática aquí en Tijuana, aproximadamente un año y medio, dos años, y también me enseñaron la verdad. Después, aquí en la parroquia Nuestro Señor de la Encarnación, en nuestro párroco el Padre Jeff, trajo la misión, las misioneras servidores de la palabra, hicieron misión, estuve con ellos trabajando, me formaron, me evangelizaron, cuatro años con ellos, me enseñaron la palabra, me enseñaron la verdad. Estoy ahorita en la comunidad coinonía, caminando junto con mi esposa, llevamos cuatro años, gracias a Dios, y me han hablado de la verdad, en ningún momento he conocido mentira, de decir, no, pues mira hermanito, como por ahí esas publicaciones, que compra tu certificado para que alcances la salvación, te cuesta tanto, no, no, no. A mí me han enseñado la verdad, es la verdad que te comparto, a mí Dios me ha hablado a través de su palabra, y ahí está la verdad, y punto. Es la verdad, es la verdad la que tenemos que compartir, es la verdad que necesita escuchar la sociedad, claro, duele, claro, a veces molesta, a veces incomoda, cuando mis hijos me dicen, papá, tienes que dejar de comer grasa, tienes que bajarle el colesterol, y no te enojes, y no te enojes porque es por tu propio bien. Bien, acuérdate que eres diabético, y te queremos sano, queremos que sigas viviendo, queremos que cargues nuestros nietos, así es que le va a bajar a los carbohidratos, le va a bajar a las grasas, a los azúcares, estamos, no se enoje viejito gruñón. Ay, sí, está bien, mijo, lo voy a hacer, me estás buscando un bien, así es la verdad, la verdad te busca un bien, para que no vivamos en la mentira, para que no vivamos en el engaño, para que no dejemos de chantajearnos por personas que viven en la mentira. Usted diga esto, usted diga aquello, entonces la verdad de Dios, ¿qué? ¿Dónde queda? Tú dile esto, tú dile aquello, mentiras mías, no más esto, entonces la verdad de Dios, el Dios de la verdad, Jesucristo de la verdad, ¿dónde quedan los valores de la verdad? ¿Dónde queda el valor de la verdad? Tienes el valor, o te vale, o te vale, o no te importa Dios, simplemente, hay lugares allá en, abajo de Guatemala, donde se está perdiendo la fe, se está perdiendo la fe, y solamente en la misa, 10 personas, y de estas 10, puras personas mayores de edad, ¿dónde están los jóvenes? No se anuncia la verdad, no se anuncia la verdad, la verdad es la verdad, la verdad que quiere Dios, no la que yo quiero, no a como yo quiero, lo que Dios quiere, Jesucristo nuestro Señor se definió, se definió como camino que lleva a la verdadera felicidad. Tan importante es la verdad, que el Hijo del Hombre vino a apoyarla a la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Jesucristo no quiso responder por no ser el momento de dar una cátedra filosófica. La verdad es la afirmación que coincide con la realidad, lo contrario a la verdad es la mentira, ¿y qué es lo que vemos hoy? Mentiras tras mentiras, ¿quién dijo que para acabar con tanta enfermedad de transmisión sexual son los anticonceptivos? Es una mentira, la verdad es la abstenencia, la verdad es sembrar valores en nuestros hijos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos los valores, los valores, de vivir la castidad. ¿Estás loco? ¿En qué tiempo vives? Pues no se siembran los valores, ¿y qué es lo que se siembra? Es todo lo contrario, se reparten anticonceptivos, aquí hay preservativos, aquí hay la píldora del siguiente día para tu solución a tu problema. Esa es la verdad que quiere Dios, es la verdad que quiere el mundo, pero hay en un país, no recuerdo nombre, pero hay un país donde le hicieron de todo y no pudieron, no se pudo detener este tipo de problema, de problemática de sexo desenfrenado y dijo alguien, vamos a poner, a trabajar y formar a las personas en la abstenencia. ¡Uy! Muchos se escandalizan porque no queremos saber nada de Dios, no queremos nada de Dios. Ah, pero si tenemos un problema y lo buscamos, pero cuando Dios nos pide vivir como Él quiere, de acuerdo a su palabra, cuando Él nos invita a cambiarnos de reino, vivir en la verdad y no vivir en el engaño de la mentira, de la falsa felicidad, que es momentánea. ¡Uy! Nos escandalizamos, ¡oh! La iglesia, ¡oh! Los padres, ¡oh! Las madres, ¡oh! La iglesia y le tiramos. Estamos para decir la verdad. Dios nos ha llamado para ser verdad, para decir verdad. No le cambien, vamos a un corte, ahorita regresamos. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Valante! Yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Valante! Yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Valante! Yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Valante! Yo no voy a alcanzar. El que coge mi arado, el que coge mi arado y mira para atrás, ese no es digno de seguirme y yo lo voy a alcanzar. ¡Valante! Yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Valante! Yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Valante! Yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Coinonia Radio. El tema que estamos compartiendo, asimilar los valores del buen camino. Jesús es la verdad. Y estamos viendo este valor, no la verdad. La verdad es la afirmación que coincide con la realidad. Lo contrario a la verdad es la mentira. O sea, el engaño, la traición, lo opuesto a la realidad de los objetos y acontecimientos. Es un valor de inestimable importancia, la verdad. Pero se ha perdido, querido Radio Escucha, querido hermano, se ha perdido este valor de la verdad. Es un valor inestimable, la verdad. Edifica la vida de los hombres. Amar la verdad es estar en sintonía con la justicia y el amor. Yo te hago una pregunta. ¿Te gusta caminar en la verdad? Si no te gusta, pues hay que empezar a hacerlo. Es un valor. Es un valor. Tienes el valor o te vale. Amar la verdad es estar en sintonía con la justicia y el amor. Por eso, la verdad edifica la vida de los hombres. Lo contrario a la verdad la destruye. Amar la verdad es amar la vida. Amar la verdad es vivir con alegría porque la verdad nos hace libres. Dice San Juan, capítulo 8, verso 32. ¿Cuántas personas no viven en la verdad? ¿Cuántas personas viven engañadas? Cuántos suicidios, suicidios de jóvenes porque caminan en la mentira, porque son engañados por los medios de comunicación donde anuncian tanta tontería para encontrar la felicidad y no existe, no existe la felicidad ahí donde las personas buscan ser felices a través de no sé qué tantas cosas y no encuentran la felicidad. Lo decepciona la novia, lo decepciona el matrimonio, lo decepciona la vida, lo decepciona el trabajo y tantas cosas y van al suicidio. ¿Por qué? Porque a través de puras mentiras y nos prometen y nos prometen y nunca cumple nada. Te prometo que te voy a dar el puesto. ¿Qué hace la mentira? Te prometo, le dice el jefe del trabajo, te prometo que si te acuestas conmigo yo te voy a ser gerente de escobas. Te prometo que si te acuestas conmigo yo te voy a ser gerente de mapeadores. Y nunca lo hizo gerente, tuvo sexo con la persona y al rato la persona frustrada, engañada porque solamente recibió mentiras, pierde su matrimonio, pierde el trabajo y solamente fue un objeto sexual. ¿Por qué? Porque entra en depresión, porque cayó en la mentira, en la mentira de otros, en el engaño de las personas que siempre están ahí para aprovecharse de los que no caminan en la verdad. Mira hermano, si nosotros vivimos, querido hermano, querido Radio Escucha, si nosotros vivimos en la verdad, siempre caminaremos con la frente en alto, no importa lo que te hayan inventado, no importa lo que te digan, no importa aunque hablen de ti, que eres un ratero, que eres esto, que eres aquello, que déjalos que hablen, déjalos, dice la frase, déjalos que digan misa, tú sabes quién eres y tú sabes que caminas en la verdad, tarde que temprano se les va a caer su teatro, tarde que temprano la vida, la vida llena de mentiras, la vida maquillada en la mentira, ese maquillaje, pum, va a caer y va a salir el rostro de la verdad, tarde que temprano, la verdad aunque sea pequeña va a ser verdad, no importa si te han calumniado, no importa si han hablado mal de ti, no importa si te han inventado, no importa si todo el pueblo no te quiere, porque sabes por qué no te quiere y sabes por qué, por qué, porque estás en la verdad y como no entras en sintonía con los demás para caer en el engaño y no estás caminando como ellos quieren que caminen, en el engaño, en el chantaje, en la mentira, para hacer tranzas, para ser más flojos en el trabajo, para ser más aprovechados, para ser más vividores, para ser más tranzas, como no quieres nada de esta mentira y caminas en la verdad, pues te inventan cosas, es lógico, estás poniendo el dedo en la llaga, hay sentido a esto, pero no importa, Jesucristo nos ha enseñado a caminar en la verdad, la verdad nos hace libres, libres de complejos, nos hace caminar con la frente en alta, nos da la victoria final, esa es la verdad, entonces es un valor, es un valor tan importante, caminemos en la verdad, mientras que la mentira da el triunfo en el presente, la mentira te va a dar el triunfo, por ejemplo, en un juicio, cuando hay un testigo comprado y este testigo habla mentiras en contra de esto, la mentira te da el triunfo en el presente, pero lleva a la derrota definitiva, que pasa cuando eres infiel con tu esposa, con tu esposo, cuando le estás engañando cosas, en el momento te da la victoria, pero después te da la derrota, es sencillo, es sencillo, Dios no es complicado, y esto porque la mentira es obra de Satanás, enemigo del hombre, es por esto, mientras que la mentira da el triunfo en el presente, pero lleva a la derrota definitiva, y es porque la mentira es obra de Satanás, enemigo del hombre, al contrario, la verdad, a pesar de los sufrimientos, lleva a la victoria, a la felicidad, porque la verdad viene de Dios, de donde viene la verdad, viene de Dios, no viene del hombre, la verdad viene de Dios, entonces para que tanta propaganda en la política, tiene que venir la verdad que viene de Dios, para que sea verdad, el hombre que está ahí para gobernar nuestra ciudad, gobernar nuestro país, tiene que ser un hombre de Dios, para que sus palabras sean verdad, punto, porque esta verdad viene de Dios, de lo contrario, yo no digo que todos sean malos, yo no digo que no todos cumplan, o que no cumplen, hay muchos que sí cumplen y son muy buenos, pero no todos, no todos, hay que examinar su vida, hay que ver esto, hay que ver de dónde vienen, de qué familia, qué valores tienen, tienen este valor de la verdad, la verdad viene de Dios, y esta verdad que viene de Dios, viene porque Dios ama al hombre, en la enseñanza de Cristo, está el triunfo desde esta vida, porque su palabra es la verdad, dice San Juan, capítulo 17, verso 17, vamos a leer San Juan, verso 17, capítulo 17, capítulo 17, conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad, palabra de Dios, te alabamos Señor, nos libra de complejos, nos hace caminar con la frente en alta, esto es la verdad, otro valor, bueno, otro valor que tenemos que asimilar, aparte de la verdad, para que el mundo viva en paz, es la honestidad, vamos a hablar de la honestidad, es otro valor, ¿qué es la honestidad? la honestidad va a la mano con la verdad, y la pregunta sobre este, ya hablamos del valor de la verdad, vamos a hablar de este valor, que es la honestidad, la honestidad va de la mano con la verdad, es la aplicación práctica de la verdad, y esta está en sintonía con la justicia, la persona deshonesta, engaña y perjudica al prójimo, creyendo beneficiarse, pero a la larga, el gran perdedor es quien actúa con deshonestidad, no es difícil descubrir que una persona sea honesta, o deshonesta, por eso, el deshonesto, se vuelve un ser despreciado, por todos, es muy importante educar a ser honestos, haciendo entender que esta educación, lleva a la victoria, en el evangelio, encontramos, este, esto de la honestidad, pero debemos de trabajar este valor, la honestidad, hay que ser honestos, te hago una pregunta, querido radioescucha, querido hermano, querida hermana, te gustaría ser honesto, somos honestos, somos honestos, con nosotros mismos, reconocemos nuestros errores, caminamos en la verdad, que es, que viene de la mano con la honestidad, con la verdad, y que es algo, que está ahí, como un valor, y, de veras, en este tipo, de situación, estamos educando, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a ser honestos, somos honestos, con nosotros mismos, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, no es difícil descubrir, una persona, que sea honesta, o deshonesta, por eso, el deshonesto, se vuelve un ser despreciado, por todos, es muy importante educar, a ser honestos, haciendo entender, que esta educación, lleva a la victoria, entonces, quieres tener victoria, en tu vida, sea honesto, quién le va a creer, a un mentiroso, y un deshonesto, nadie, entonces, cómo queda esta persona, pues puras mentiras, puras mentiras, y te lleva a la derrota, quieres seguir siendo, un derrotado, sigue viviendo, en la mentira, sigue siendo deshonesto, quieres tener la victoria, vive en la verdad, y sea honesto, no le cambien, vamos a un corte, ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Dame un corazón como el tuyo, y usa la forma que quieras, pero hazlo, igualito que el tuyo. Como quieras Señor, como quieres que sea, dale la forma a Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reines a paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tu, hazme un corazón de mi, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos. Ser un hombre de fe, es ser una persona que representa a Dios en el mundo, en un momento regresamos. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe, pues muy buenos días, muy buenas tardes, no sé qué hora sea en tu país, pero muy buenos días, buenas noches, gracias por acompañarnos en tu programa Hombres de Fe. Tema de hoy que estamos compartiendo, asimilar los valores del buen camino, la honestidad, quieres tener victoria en tu vida, di la verdad, camina en la verdad, sé honesto, quieres seguir teniendo derrota, pues sigue siendo deshonesto y sigue siendo mentiroso o mentirosa. En el Evangelio encontramos otro valor que rebasa el razonamiento humano, se trata del respeto que se merecen las personas. El 10 de diciembre de 1948, la ONU aprobó el documento titulado Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consta de 30 artículos. El primero es como un resumen de los demás. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sin duda, esta declaración constituye un grave avance en el camino de la verdad y también es un gran avance en el camino de la verdad y de la verdadera civilización. Pero casi dos mil años antes, Cristo había declarado los derechos divinos que hay en cada ser humano. En él está la imagen de Cristo. Mateo 25, 40 al 45. Les aseguro que todo lo que hicieron a uno de mis hermanos humildes, a mí me lo hicieron. La verdad de esta enseñanza de Cristo, la vemos documentada en la afirmación de los que se alejan de él. Cuando vemos malos testimonios de los que lo representan, nos alejamos. No solo nos alejamos solo de ellos, sino de Dios. La caridad es otro valor, es otro valor que tenemos que trabajar en él. Esto de la caridad, este gran valor que está en el camino trazado por Cristo, es la realización del amor con que debemos relacionarnos con los hombres. Si hay amor sincero, no hay mentira, no hay deshonestidad, no hay corrupción, no hay ni odios, ni divorcios, ni huérfanos de papás vivos. Y sobre todo, no hay abortos, sino vida y felicidad. San Juan dio la definición más profunda y más bella de Dios. Dios es amor. Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Este amor se desbordó en nosotros al criarnos con la exigencia de ser amados y de amar. En realidad el amor es el motor de la vida del hombre. El que no se siente amado y no tiene capacidad de amar, se deprime y desea la muerte. No solamente Dios nos creó con esta existencia vital, sino que nos manifestó su amor de una manera insospechada. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, verso 16. Juan, capítulo 4, verso 16. Asimilar esta verdad es cambiar radicalmente nuestra sociedad. La caridad es otro amor. Hay que tener caridad. Lógicamente que esta claridad exige sacrificios, pero los sacrificios hechos con amor no debilitan. Dan nuevas energías. Si queremos que el mundo cambie, eduquemos en el amor a las nuevas generaciones. Hay otro valor que difícilmente es apreciado por quien está lleno de orgullo. Aparte del valor de la verdad, de la honestidad y de la caridad, está este valor. Otro valor que también exige, que es este valor que es apreciado por quien está lleno de orgullo. Es la virtud de la humildad. Esta es la virtud que aplaudimos en los demás cuando los vemos sencillos y humildes, a pesar del puesto importante que ocupan. Pero difícilmente nos esforzamos por vivir así, como queremos que otros sean con nosotros. La humildad es la virtud de los fuertes, porque con esta virtud se sabe controlar, bajarse, evitar la confrontación y luego triunfar obteniendo la paz. Al contrario de la soberbia, todo lo echa a perder, nos hace odiosos a los hombres y rechazados por Dios. La enseñanza de Cristo es clara. El que quiera ser importante que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo, así como el hijo del hombre, que no vino a que los sirvieran, sino a servir y dar la vida para rescatar a todos. Mateo capítulo 20, versos 26 al 28. Esta doctrina manifiesta la sabiduría de Dios y nos da el ejemplo a seguir. Este es otro valor de vivir en nuestra vida, de aplicarlo en nuestra vida, la humildad. Entre tantas virtudes que nos presenta la enseñanza de Cristo, está también la de tener capacidad para pedir perdón y perdonar. Estas virtudes son tan importantes que el Señor las puso en la oración del Padre nuestro. Perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6, 12. Esta petición del Padre nuestro es subrayada por el mismo Cristo. Pues si perdonan las faltas de los demás, también el Padre celestial les perdonará a ustedes sus faltas. Pero si no perdonan tampoco, el Padre perdonará las de ustedes. Mateo 6, 14, 15. Tanta insistencia nos hace comprender que existen muchos corazones que se resisten a perdonar y a guardar rencor por años, a pesar de ser hermanos. Perdonar es una exigencia para ser perdonados por Dios. Todo educador, sobre todo nosotros como padres, debemos educar a los pequeños a saber perdonar y ser generosos para con los demás. Esto equivale a colaborar en la formación de una sociedad que vive en paz. Estas pocas y breves reflexiones sobre estos valores deben de hacernos entender la importancia de los valores, y que los valores que encontramos en los evangelios no son para unos cuantos, sino que son exigencias de la vida de todos los hombres. Los valores que Cristo nos enseñó para ser felices son doctrina divina. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Esta doctrina divina dada a todos los hombres por amor. Por eso no podemos quedarnos satisfechos con solo observarlos, sino que debemos compartirlos con los demás, compartirlo con nuestra familia, a nuestra sociedad, pero aplicarlos a nuestra vida. Aplicarlos a nuestra vida. Hay que ser hombres y mujeres de valores, aparte de ser hombres y mujeres de fe, hay que ser hombres de valores. Tienes el valor o te vale. ¿Cuántas injusticias, cuánta mentira, cuánta maldad en nuestra sociedad? Por falta de valores. No tenemos valores, no tenemos ética, no tenemos moral. Nos importa un cacahuate, nuestra vida, y aún así decimos llamarnos católicos cristianos, bautizados, confirmados. ¿Y dónde quedan los valores de la verdad? ¿Y dónde quedan los valores de la honestidad? Si tú quieres seguir, querido radioescucha, querido hermano, si tú quieres seguir siendo un derrotado, sigue caminando en la mentira, sigue siendo deshonesto. Pero si tú quieres la victoria, la verdad viene de Dios. Si tú quieres la victoria, sé honesto y camina en la verdad. Y la verdad, aunque sea pequeña, siempre va a ser verdad. Tú sabes que la mentira es como el maquillaje. Va a caer y sale la realidad. La mentira es solamente hacerse ilusiones. ¿De qué? Si tarde que temprano, la mentira viene de Satanás. Tarde que temprano, se nos va a caer el teatro. Caminemos en la verdad. La verdad viene de Dios. La verdad es Dios. Caminemos con Dios en su verdad. Hagamos lo que Dios quiere. La verdad que Dios quiere. No lo que yo quiero. No lo que fulano, lo que mi hermano, lo que la madre, lo que el padre. No. La verdad que viene de Dios. ¿Qué Dios quieres tú para mi vida? Ah, quiere mi salvación. Entonces, para mi salvación, para ser feliz, para encontrar el verdadero, camino que lleva la felicidad, para que esta sociedad no se siga destruyendo, para que no haya más jóvenes. En Guanajuato, se están suicidando más de 60 jóvenes al año. Dicen las estadísticas. ¿Por qué? Porque buscan la felicidad donde no está. Porque son engañados, porque viven en la mentira. Y por eso es la derrota. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ser hombres y mujeres de verdad, con valores, a la luz del Evangelio. Dice el Papa Francisco, el corazón es custodiado, custodiado por la humildad, por la macedumbre, jamás por las luchas. Dice el Papa Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, se nos terminó el tiempo, estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos, hasta la próxima. Música Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora, me resigno simplemente a tus mandatos, que el candor de tus palabras me devora, el murmullo cuando dices que me amas, ya no aguanto el alma se me desparrama, que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo Jesús si es sangre o tú que fluye en mí. Música Para ser hombre de fe hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones al recordarnos sepan que sí se puede ser un varón de Dios y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre hay que empezar a ser un hombre y hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa aquí en Coinonía Radio por www.comunidadcoinonía.com Somos el pueblo que te ama y te espera que te quiere desde el corazón Fuimos al... Música 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 Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Música 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 Música